Las mejores frases conscientes de Shakespeare. Aparte de su frase más famosa que es Ser o no ser, esa es la cuestión, que bajo mi punto de vista nos anima a que nos conectemos con lo único que realmente somos. Una energía maravillosa, divina, de amor, compasión y disfrute. Tiene otras frases fantásticas. La número dos. Todas las cosas están dispuestas si la mente lo está. Esta frase es maravillosa, que nos da a entender que con el entrenamiento mental y entendiendo cómo funciona nuestra mente, podemos conseguir todo. Frase número tres. No hay más oscuridad que la ignorancia. Tal y como os he dicho muchas veces, vivimos en una era de mucha tecnología e información al alcance de la mano. Y el problema en estos momentos no es no tener información, sino más bien que no nos hemos tomado la decisión y la determinación y la molestia de estudiar. Por lo tanto, el gran problema de la era actual es la ignorancia de las cosas esenciales. A veces no podemos estudiar por los programas que nos bloquean. Frase número cuatro. No hay nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace así. A mi forma de ver en esta frase nos está explicando cómo estamos interpretando continuamente la realidad. Frase número cinco. Hay cosas mucho, pero que mucho mejores por delante que las que dejamos atrás. Está claro que nos interesa y nos viene bien conocer el pasado y aprender de él. Sin embargo, hay muchas personas que viven en el pasado y esto les hace que no avancen. Frase número seis. El tonto se cree sabio, pero el sabio se sabe tonto. Bueno, yo os animo a que siempre tengáis esa actitud de aprender. Frase número siete. No puedes elegir las cartas que te han tocado, pero sí puedes elegir cómo jugarlas. Por lo tanto, si tú eres rubio, no pretendas sufrir continuamente porque tu única felicidad está en ser moreno. Enfócate en lo que tienes y sácale partido a lo que tienes. Frase número ocho. El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. Que bajo mi punto de vista quiere decir que desde nuestra mente somos capaces de hacer el cielo en la tierra, pero también de forma inconsciente. Muchas veces convertimos esta vida en un infierno. Seguramente Shakespeare fue uno de los avatares del maestro Saint Germain. Escribe aquí debajo. Todos somos actores en este teatro de la vida.